Empecé a grabar, empecé a grabar. ¡Pim, pim! ¡Oh, ya está mi taxi privado aquí! Bueno, me voy a subir. ¡Oh, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Ya vamos! ¡Qué ha pasado! Nos quedamos dos ruedas. Nos quedamos parados, solo tenemos una rueda. ¿Cómo era pasar a arreglarla? Ya. No está el mecánico. Voy a buscarlo. Hola, señor mecánico. No está aquí. Está cerrado, señora. ¿Está cerrado? Porque me faltaba. Ya, te estaré en un taxi. Ok. Está toda cambiada la ciudad. Está todo cambiada la ciudad. ¿Está? ¿Está? ¿Cómo lo que Ross y Saúl no está? No está. ¿No está? Sí. Tengo que robar para poder hacerle daño Ven aquí, Homer Ven aquí No Me está haciendo daño este hombre Empecé a grabar Bueno, eso ya ha pasado Bueno, voy a dejar mi maleta en mi cuarto ¿Y usted, señor taxista, vive aquí? Sí, vivo acá abajo, en la sala de conserje Oh, ¿verdad que eres mi conserje? Sí, se me había olvidado de tanto tiempo que no lo veía Bueno, voy a dejar mis cosas en mi cuarto Uy, sí, se nota Uy, qué bonita está mi habitación Hace tiempo no venía hacia aquí Ya extrañaba esto Ahora le voy a dar sus llaves Ah, ya, gracias Ahora voy a dejar mis cosas Ah, ya Ahí está Ay, gracias por las llaves El baño Bueno, voy a guardar todas las cosas aquí en el mueble Listo Ahora me prepondré el pijama para descansar porque he llegado súper tarde ¿Dónde está el pijama? ¿Dónde es que estaba? ¿Dónde está el maldito pijama? Aquí está No lo veía, soy ciega Señora, señora ¿Qué ha pasado? Fue ejecutado en el reino de la maldición Que fue ejecutado, me dice Sí, fue de este rabo de los fichos y reinos ¿Y volverá? Puedo, pero no será, ya será bueno No, ya no vuelve Vale que ya no vuelve Nunca volverá Uff, al fin me liberé Voy a descansar en mi habitación porque llegué súper tarde del viaje Me sacaré los lentes Sí, sí, ya lo sacaré Sí, sí, ya lo sacaré Exactamente Y de esta manera Esa es la directa Ya lo quiero decir Esa es la investigación Que nos hizo una requisa De cómo funciona El caparato Que estábamos haciendo ahora Y el caparato Y el caparato Con el caparato Lo cambió Que se le acabe Y el caparato Porque Lo sacaré Y lo logramos Armarlo Seguramente Por la gente Apriendo esa ventana Ahí Y esa ventana De allá Por 6, 7 Bien al día siguiente no es un nuevo día qué hora es son casi las 8 bueno, buena hora para levantarse me voy a ir a duchar porque no me he duchado anoche de lo cansada que estaba listo, ya he terminado de bañarme ahora voy a ir a tomar desayuno hay nadie levantado bueno, me serviré mi desayunito aquí está lo que me gusta qué exquisito desayuno para comenzar el día qué bonito paisaje yo creo que al fin volvió toda la normalidad bueno terminé ahora veré la televisión hola con Sergé ya empecé ya empecé voy a volver a grabar qué buen almuerzo señora me serví pizza que quedó anoche de la once en Arizona ah, pero esa pizza es igual a la de otro qué cosa a la que tenemos nosotros en este reino sí, es igual es la misma la crearon con ingredientes de aquí es muy amigable hasta hice novio pero se quedó allá porque tenía que hacer unos asuntos pero en cualquier pero en cualquiera de estos días viene hoy alguien está tocando la puerta quién será a Inés y Mom hay alguien aquí afuera que busca a mamá a ver hola ¿qué le ha pasado a la pobre niña? pobre de la niña ahora voy a comer el postre una manzana oh, y este y este chico ¿qué hace aquí en la casa? bueno, por mientras que lo baneo voy a ver la teleserie que ya va a empezar el capítulo nuevo de verdades ocultas no se sabe todavía pero se sospecha que fue Samantha nadie sospecha de Samantha pero yo creo que fue ella ahora vamos a matar a los presos grita grita ahora sí bueno me voy a ir a dormir porque ya ha sido un largo día ¿y qué hace el pese prendido? creo que se me ha olvidado apagarlo bueno ya está apagado me voy ah, hola hola chofer ¿y por qué está vestido de prisionero? ¿está haciendo un TikTok? sí ah, ya ok, ok ya me voy a dormir para que no hagan para que no haga tanto ruido voy a ponerme mi pijamita a ver ¿dónde es que estaba el pijama? Dios mío aquí está ahora sí me voy a ir al baño ¿qué hora es? las cinco de la mañana bueno no importa voy a ir al baño igual y esos sonidos en la ciudad me he caído estoy completamente herida era solamente un sueño sonidos raros ¿por qué se escucharán tantos sonidos raros ella y la ciudad? señor ¿quién me habla? ah, con Sergio ya voy abajo tiene que saber esto ¿qué pasó? encontró un policía muerto y un científico y un prisionero ¿cómo? ¿cómo eso? en serio lo que han informado ¿y cómo fueron asesinados las tres personas? parece que tenía grabación de una parecida usted ¿y qué ropa tenía? tenía roja pero si yo ¿y cuándo fue eso? ayer sí pero si yo ayer tenía ropa negra y pantalones celestes no tenía ropa roja parece que lo están inculpando ¿y cómo? ¿y se vio cómo los mató? no, no sé pero parece que el científico malo ocurrió por una radiación sí, pero yo no pero yo ayer tenía ropa negra y pantalones celestes no tenía ropa roja ok, cálmese ¿cómo no quiere que me calmes si me están inculpando por algo que yo no hice? ya sé que haremos ya sé que haremos cierra bien las puertas porque en cualquier porque puede que esa persona o ese hombre o mujer esté aquí cerca y nos esté espiando o quiera entrar así que cierra todo con llave y el garaje también sí, está cerrado no puedo creer que esté pasando todo esto no puedo creer que haya pasado todo esto ¿quién estará tocando la puerta allá afuera? sí, ¿quién es? hola hola señor policía ¿qué necesita? necesito hacerle una pregunta aquí mismo en su casa ok, pase no, porque yo ayer tenía ropa negra y pantalones celestes no tenía ropa roja como la grabación mucho en esto entonces pero si yo ayer pero si yo ayer tenía oiga señor pero si yo ayer tenía ropa negra y pantalones celestes y estuve todo el día en la casa hasta aquí tenemos cámaras de seguridad siquiera puede revisarlas porque yo estuve todo el día aquí en la casa en ningún momento salí tenía un hombre negro eso fue un hombre con una máscara con sombrero ese hombre con una máscara es mi conserje es que él tiene problemas en la cara y por eso esa es máscara hay una grabación donde Homer parece que Homer la bota por el cuarto piso ah, eso fue hace como unos meses cuando Homer se había descontrolado y se había muerto malo pero me salvé ah, ok ya creo adiós ok, gracias ay, dale, dale Becky, Becky ¿qué ha pasado, fans? ya estamos aquí en el vivo Becky, perdónanos sí, tranquilo si yo no si yo les perdono a todos si todos cometemos errores ok, sí sí, sí uy, ¿quién habrá sido esa mujer tan parecida a mí que habrá matado a esas tres personas? bueno ahora voy a ir a ver la televisión que todavía están dando el mucho gusto mucho gusto mucho gusto mucho gusto aquí está oh, con Sergi qué bonita le quedó la casa pintada sí, es el color es el color de humilde es el color todo fue una ilusión no, con Sergi no, con Sergi no ha pasado nada solo era una una ilusión que tenía ya ya hola hola ¿qué acaban de estar? ya ya me he despertado son las seis de la mañana voy a ir abajo a beber agua y mi hija era solo era solo una ilusión empecé a grabar ya ya terminé de bañarme voy a ir a ver voy a ir a tomar desayuno yo creo que ya el conseje se levantó buenos días conseje ¿quién era la que estaba aquí adentro? no, no, es una niña una niña parece que me dio la memoria voy a tomar desayunito ¿cómo se llama? ¿cuál era su apellido? pero si ese es el nombre de mi hija y mi hija está muerta es mucho socarne, mucho todo ¿mi hija? ay Dios mío esto no puede ser cierto mi hija está viva y esta casa dice el nombre Valentina mi hija mi hija está aquí voy a tocar el timbre hay alguien aquí en casa mi hija está aquí mi hija está viva mi hija está viva hija ¿eres tú? ¿dónde está? Perdón, creo que me confundí. No puede ser, creo que era otra niña que le pusieron igual que mi hija. Silencio, que el chelo va a poder hablar. Ay, al fin he llegado a casa. Ah, hola, conserje. ¿Cómo le fue? Encontré la casa de mi supuesta hija y no era ella, era solo una niña que la pusieron igual que mi hija. ¿Valentina Chi? Sí, se llamaba Valentina Chi y me dijo perdón como si no me reconociera y no era ella. ¿Y estas jóvenes qué hacen en mi casa? Bueno, soy anciana. Pero vale. No, tienes que interrumpir. ¿Y estas niñas? ¿Quién es? Esta otra. Son dos rubias las que están aquí, Banealas. ¿Qué raro? Oh, o sea, mataste a una persona. Bueno, no importa. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Grita, grita, grita. No, no, no. No, no, no. Este es mi único escondite, ojalá funcione. No hay nadie aquí. Voy a apagar las luces para que esa tipa no me encuentre. Apagado, apagado, apagado. Tengo que apagar todas esas luces. Dios mío. 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 Hoy fue un largo día de trabajo. de policía. Esta casa está como medio abandonada y huele como a algo raro. Voy a entrar. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? Tengo que avisarles a todo el mundo. Ya está, ya está, ya está. Señores policías, necesitamos refuerzos. He encontrado un cuerpo en una casa desconocida. Necesitamos refuerzos y la ambulancia. Hay un cuerpo aquí tirado. No, 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 no. No, 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 no. Se fue. Ya se fue. Estoy completamente a salvo. Casi me mata. Casi me atrapa y me mató. ¿Ya empezamos? ¿Empezamos? ¿Ya empezamos? ¿Ya empezamos? ¿Es verdad que soy la cámara? ¿Es una cámara? Ya, ya, ya es un nuevo día. Voy a ver si esa creepypasta no está allá afuera. Ay, no, esa niña que se llama igual que mi hija ya está aquí. Bueno, da igual. Voy a ir al fe. Ah, hola, señor oficial. ¿Qué necesita? Sí, no lo vamos a arrestar, pero ya encontramos la culpable. ¿Encontraron la culpable? ¿Quién es esa niña? No, un científico nos dijo que era su bq.exe. ¿Cómo? ¿Qué punto exe? ¿Tengo una punto exe? Cool. Bueno, ya se trata en serio. Sí, nació gracias a la derrocación de Homero, de Homero. Ay, Dios mío. ¿Yo soy la bq.exe? No, pues, espérate. Espera. ¡Ya, habla, habla! Ok, lo trajimos para acá, para que vuelva a recuperar su poder dorado. O sea que voy a recuperar mi poder dorado. Sí. ¿Y cómo lo recuperaré? ¿Por qué estoy sentada aquí? Le vamos a hacer una transferencia. Ok, empiece con la transferencia. Y que esta niña se salga de aquí. Bueno, no, no, no. Que se salga de ahí la niña, que esto va a ser muy perturbador. Ya. Me voy a abrir los músculos. Mis músculos, pero si ni siquiera tengo XD. Bueno, sigamos. ¡Ah! Me voy a ir a buscar a bq.exe. Esto tiene que terminar ya. San, 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 tan, tan. Te estuve esperando. Sí, ya estoy aquí. Veo que eres muy fuerte Y soy poderosa Y mira esto Y ahora soy más poderosa que tú Ahora sí ¡Ya valiste! Te voy ganando Y muy poco a poco Lo estoy haciendo Y ahora vas a morir Con el poder de mi arma ¿Qué? Eso no es posible Ah, sí maldita Yo soy inmune a las balas Y ahora vas a ver No vas a hacer daño No Ya acabo Ya acabado Ya acabado todo Al fin La pelea Yo estaba vivo Con Sergi has revivido Sí, me dieron una posición poderosa Sí Y viste las noticias Cómo derroté a la ex Sí Todo fue súper épico Y fue la primera vez Que peleo con una mujer Igual a mí Y esa niña ¿Quién es? No Esa ¿Quién es? Oye niña No tratas de llamar La atención Vistándote como ella Y aparte Esa no es mi vestimenta Esa no es la vestimenta De mi ex Y empieza a hablar ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa me tiene? ¿Puedes salir? ¿Puedes salir, señora? ¿Cómo que va? ¿Puedes salir? ¿Hija? Esa no es la... Bembu, vale Bembu, vale Hija mía Eres tú Estás viva Hija mía Ay, hay un abrazo bonito Aquí Habla, habla, habla Bueno, pero algún día Los tendrás Se ve fuerte Que algún día Te adoptaré A una hija Aquí Bueno, vámonos Aquí Esta no es la última Película de la saca Uh Pam ¿Qué? ¡Gracias!